Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, Playstation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Hay dos epilepsias. Hay la epilepsia que es la enfermedad, que una persona puede caer y pegarse la cabeza en el piso y tendrá ella que después ser medicada y vivir bajo pastillas que la puedan controlar porque tiene ataques epilépticos, pero hay una otra epilepsia, hay una epilepsia que es demonio, que es espíritu. La Biblia dice que el niño de la Biblia caía en el fuego, caía en el agua. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Cuando vino Jesús, Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo él es así? ¿Desde cuándo era niño? Y la Biblia le da el nombre ataque epiléptico. Por fijar la vista en el screen, en el tubo, en el screen, en la pantalla, en la tela, por la línea magnética y electrónica y por la sensibilidad de la luz, producirá ceguera. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de tres años necesitan poner espejuelos porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión. Y después de ocho años, por la epilepsia y la ceguera, producirá en la parte izquierda del cerebro, de la parte cefálica, un tumor que será benigno al principio y después será maligno y matará a tu hijo después de ocho años que le empezará a jugar Nintendo. Cuando nosotros hablamos en 93, que los Nintendos causaban daños cerebrales en la visión y causaban epiléptica, ¿cuántas cartas y cuántos fax, cuántas críticas recibimos? Muy bien. 93, 94, 95, 96, 97. Cuatro años después, en un solo día, Dios enseñó al mundo entero lo que es el daño que los Nintendos están haciendo. Mire para acá, por favor. En el día 17 de diciembre de 1997, The Washington Times publicó que el día anterior, en el Japón, 700 niños fueron hospitalizados en un solo día en Tokio, Japón, por jugar con un Nintendo llamado Pocken Monster. En un solo día, usted dirá, si fuera uno o si fuera dos, tres o diez, diría muy bien, pero 700 no es coincidencia. Dios enseñó en un día solo, 700 niños hospitalizados en el Japón. Escuche bien. Mire lo que dice aquí. Por la causa de la brillantez y la manera que hacía ese flash en parpadeaba, causó náuseas, convulsiones, espalmos en centenas de niños, y un tipo de epilepsia que hasta ahora los médicos no han descubierto. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Eydemoniados! Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy, 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 muy en breve con estos niños del Japón. Mira lo que dice aquí. Niños sufrieron un tipo de un daño en el cerebro que afectó los movimientos de las manos y los pies. Un tipo de epilepsia y de una baba blanca. Escuche bien, que los médicos jamás lo habían visto antes. Japón, Tokio. The Washington Times. Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado. Porque el diablo quiere llevarte al infierno. Lo que tú más quieres después de Dios, que es tus hijos, tu familia, es lo que tú más amas. The Washington Times. Ese fue el Nintendo. The Pocken Monster. Por la brillantez de la luz. Cartoon is no laughing matter. Cartoon no es algo para reírse. Y aquí está el tipo de Cartoon. El tipo del Nintendo que causó daño a 700 niños en el Japón. Este es The Washington Times. Pero también USA Today. También habló en su reportaje del diciembre de 18. Más de 700 niños hospitalizados en el Japón por una náusea, convulsiones y epilepsia como ningún médico había visto antes. Una epilepsia que causó un daño cerebral permanente que hasta hoy los niños no se han recuperado. Tokio, Japón. 18 de diciembre de 1997. ¿Es solamente el Dr. Orión que está hablando? No. ¿Es solamente organizaciones cristianas anglos? No. ¡Dios permite esto! Nintendo es que tú vas a caer de la silla. Agárrate. Cosa que usted nunca ha oído antes como usted oyó de Disney. Mira este Nintendo. Resident Evil. Ahora sí, brother, quédate ahí en la cama porque todo eso quiere que lo saques bien. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. El mal te posee. Tú estás esclavo del mal. Eres, eres martirizado por el mar. Sirves el mal. Combat. El Nintendo, uno de los Nintendos más sucios y perversos perversos que el diablo jamás creó. ¿Usted sabía que los niños estos de Arkansas que mataron a la maestra? ¿Usted ve la televisión, es cierto? Y mató a los dos amiguitos en la escuela. Cuando el sheriff le preguntó a ellos por qué es que había matado a su maestra. Y a esos dos amiguitos, ¿sabes lo que ellos dijeron? De tanto jugar con el Nintendo Mortal Kombat y de ver la sangre derramarse en la pantalla, ellos quisieron hacer lo mismo. Aquí está la respuesta para la violencia juvenil en las escuelas públicas. Porque los niños juegan una, dos, tres, cinco, un mes, dos meses entero con la máquina y de momento el diablo bloquea su entendimiento, cierra su entendimiento, toma un arma y le mata a su compañero por la influencia de los Nintendos. ¿Usted no ha visto criminales en la corte diciendo no lo hice, yo no hice, yo no hice? Sí, él hizo. Pero fue el diablo que hizo en él porque le bloqueó la mente. Y después que hizo, vino a su cabal y dijo yo no hice, pero lo hizo, ¿sabes por qué? Porque estaba en demonio. Número dos. Doom número dos. Usted puede ver el diablo, el fuego, las almas yendo al infierno. Y mira lo que dice aquí atrás. Hermanos, abra tu entendimiento. Mira lo que dice aquí atrás, hermanos. Look it. Deje la obsección empezar nuevamente. Let the obsección begin again. La obsección, el deseo, la locura. Mira lo que dice aquí. Está en inglés, pero te digo en español. Señor, en tus manos pequeñas y calientes tienes el Nintendo más malo y más perverso de todos los tiempos. Infierno sobre la tierra. Escuche bien. De esta vez, todos los demonios están sueltos para destruir el bien. Y mira lo que dice aquí, hermanos. Para entender este juego, tú tendrás que descender. El diablo en la capa, hermanos. Lo estás viendo. El diablo en la capa se llama Doom. Lo último en el mal. De la maldad. ¿Sabe cómo se llama este Nintendo? Cómo ir al infierno. Cómo ir al infierno. Cómo ir al infierno. Agárralo bien, hermano. ¿Lo hiciste? Bien. Porque hay cristianos tan necios y tan incrédulos que si tú no le enseñas la evidencia, ellos no creen. Yo no sé cómo ellos saben que son salvos porque ellos no han visto a Cristo. Y ellos no han entendido. Ellos creen por la fe que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ellos dicen que son salvos. Y ellos creen en Dios que no ven y la palabra de Dios que no han escrito. ¿Cómo no van a creer esto? No seas en ese hombre.